Bueno, me imagino que estas acciones te tocan más de cerca, ¿no? Ah, sí, claro que me tocan de... sí, claro, hondamente, porque es mi deporte. Me gustan todos los deportes, pero el remo ha sido mi deporte, sí. Que jamás lo hubiera dejado, la verdad que jamás lo hubiera dejado, pero bueno. Obligaciones, un poco de estudio y trabajo, lamentablemente, pero siempre lo extraño y claro que lo llevo en el alma, ¿no? Yo personalmente, la verdad que estoy acá con el capitán de remo, estoy re chocho, porque la cantidad de gente que se ha sumado, yo creo que es un artificio de ellos, porque yo veo que en los últimos dos años la cantidad de gente que se ha sumado, la cantidad de señoras, señoras de mi edad que vienen a remar, sobre todo, no sé por qué, más mujeres que hombres, me parece. Me llama la atención, me encanta. Hoy estamos viendo desde... se repararon dos botes madera del club, se repararon con los personales acá del club, se barnizaron, se arreglaron las palas, se consiguieron los carros, las herramientas, hemos recuperado dos botes de la cantidad de botes que estaban sin uso. Por otra parte, el club adquirió un doble parco patrimonial de fibra, que es fabricación de Santiago Fernández, del Pollo, que bueno, es otro esfuerzo grande que hizo el club, para poder ir sumando esa cantidad de socios nuevos, que están, aparte, compitiendo en travesía, haciendo salidas en grupo, necesitamos tener la capacidad de materiales, como para que esos, darle el servicio al socio y podemos conseguir más socios todavía para el bienestar del club, ¿no? Esto es muy grande, ¿no? Además, bueno, los padres vienen haciendo un esfuerzo, juntando plata con fiestas, rifas y otros elementos. Hemos adquirido un remorgómetro norteamericano, es un simulador de remo que es el que usa mundialmente todas las selecciones de remo. Con esto, los chicos, cuando no se puede salir a remar o hacer entrenamiento en tierra, usan esto para hacer testeo. Esto, obviamente, son en dólares, es un esfuerzo muy grande que se hizo. Y bueno, vamos a ir trabajando con los padres y con el apoyo de Mario, de la comisión directiva, de que el remo siga creciendo. Qué bueno, ¿no? Que se involucre la familia y también qué bueno que te empiecen a conocer los más chicos. Hoy veo familia involucrada. Chicos, 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 chicos de todas las edades. Estos chicos van a ser los futuros. Van a ser, si continúan, van a ser excepcionales en lo de ellos, no me cabe duda.